Representantes de la Universidad de Texas, Estados Unidos, están de visita en Matagalpa. Se reunieron con autoridades académicas, gubernamentales y empresariales de esta zona con el fin de conocer cómo funciona esta región del país, la alianza pública-privada, en beneficio de las familias nicaragüenses, con enfoque de pequeñas y medianas empresas. En el tema de la asistencia técnica, el tema de la capacitación, el tema de los intercambios, en el tema de las ruedas de negocio, en el tema de los lanzamientos comerciales. Entonces, para ellos es de mucho interés, ¿verdad?, que van a aprender. Estamos aprendiendo y escuchando a nuestros colegas y muy impresionados con los avances aquí de la alianza entre el Ministerio de Economía Familiar con las instituciones de educación superior. Los extranjeros escucharon la presentación del trabajo que realizan en Matagalpa el Ministerio de Economía Familiar, el Tecnológico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma y el Gobierno Municipal. El aporte que hacemos como Tecnológico Nacional en este proceso de capacitación, profesionalización y formación en el día a día con distintos protagonistas en la relación permanente con las otras instituciones de nuestro gobierno y las empresas privadas y, en este caso, los productores que son los principales protagonistas, los y las mujeres, los y los hombres de barrio y comunidad. Después de haber escuchado cada exposición, la Universidad de Texas consideró que en Nicaragua existe un gran potencial para lograr que los pequeños y medianos empresarios puedan ser competitivos con sus productos en el mercado internacional y de Estados Unidos principalmente. Hay una iniciativa que se llama Red de Pequeñas Empresas de las Américas, donde participan 20 países, inclusive la gran mayoría de Centroamérica y ya está entrando Nicaragua en este juego. La delegación de esta universidad continuará su visita por el resto del territorio nacional con iguales objetivos. Con imágenes de Yes TV, en Matagalpa, Mario Lanzas, Lo que se vive. ¡Gracias! ¡Gracias!